Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy feliz Navidad. Y decimos así, muy feliz Navidad en presente, como si fuera hoy la Navidad. Es que es hoy, sigue siendo hoy la Navidad. En la Iglesia hay dos fechas, el día de la Pascua y la Navidad, que se celebran durante ocho días seguidos. Ocho días, lo que se llama la octava de la Navidad o la octava de la Pascua. Durante ocho días, celebramos como si fuera el mismo día de la Navidad o de la Pascua. En este caso, de la Navidad. Por eso, durante toda esta semana y hasta el próximo, hasta el primero de enero, seguimos diciendo en presente, feliz Navidad, porque es la Navidad. Es un día que dura ocho, sería. Y esa Navidad que hemos tratado de vivir, como decíamos el jueves pasado, cuidado que no se nos pierda el niño, porque muchas veces el niño se nos pierde de vista y no lo encontramos. Y quien tiene que ser algo tan importante para nosotros, lo más importante de lo que celebramos, y por eso es Navidad, no lo tenemos presente. Cuidado con el niño. Por eso insistíamos antes de la Navidad, antes del 24, insistíamos en esto. Cuidado con el niño. No lo perdamos. No lo perdamos de vista al niño, porque muchas veces se pierde y deja de ser el centro de nuestra vida. Eso quiero decir, que muchas veces Jesús deja de ser el centro de la vida, deja de ser del centro de la fiesta, de la celebración, deja de ser el centro de la Navidad. Y eso tenemos que tener cuidado, para no dejarnos arrastrar por otras cosas, ¿no? Más ahora para nosotros, fin de año, verano, vacaciones, o a lo mejor estamos en otra cosa, con problemas, con dificultades, ¿no? O con otros personajes que aparecen, también opacando muchas veces lo esencial, lo primordial, lo que celebramos. Miren, es tan simple. La Navidad celebramos el nacimiento de Jesús. Es como si fuera el cumpleaños de Jesús. Celebramos su cumpleaños. Eso es, ¿no? Y a eso tenemos que atenernos. Celebrar el cumpleaños. Todos nosotros, el resto, estamos invitados a esa celebración. Estamos invitados a participar, a honrar, a adorar al niño, a acercarnos al pesebre. Pero también quería compartir con ustedes el texto de la Sagrada Escritura. El momento que nos narra el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, que nos cuenta el momento del nacimiento y lo que ocurre alrededor de ese nacimiento. Miren, en aquella época, dice San Lucas, apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Las notas que nos dice el Evangelio de Lucas. José sale con María a inscribirse y va a su ciudad de origen, va a Belén, pero María estaba embarazada y ahí en Belén le llega el momento de ser madre, pero no tenían lugar, no había una posada, no había un lugar para que ellos estuvieran, porque era el momento de censo y por lo tanto todo el mundo de los alrededores venía y concurrían a su ciudad, era mucho movimiento que había. Y encontraron lugar en un pesebre, dice. Lo acostó, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. El pesebre era el lugar donde estaban los animales, lo vemos cuando hacemos la representación de los pesebres, ¿no? Es el lugar donde se ponen los animales. Lo envolvió en pañales, ahí estaba el niño, el recién nacido, en esa pobreza, en esa intimidad, en esa noche, María, José y el niño ahí solos en un pesebre. Dice el evangelio, en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno su rebaño durante la noche. Los pastores eran todo lo que tenían las ovejas, sus animales, todo el bien que tenían, toda su propiedad. Por lo tanto tenían que cuidar la tarde, día, noche, lluvia, viento, invierno, verano, lo que fuere. Aún en el peligro de la noche, en medio de la noche ellos tenían que estar ahí cuidando sus ovejas porque era todo lo que tenía y ahí estaban ellos por turno. Eran hombres muy rudos, eran hombres con mucho sacrificio, un trabajo de mucho sacrificio, dormir en la entemperie, estar, bueno, en fin, fuera de sus casas durante mucho tiempo. Y dice, de pronto, en medio de la noche, se le apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres amados por él. En medio de la noche, miren por dónde empezó el anuncio. Empezó de afuera hacia adentro. Después lo vamos a tener el 6 de enero con los reyes magos, con los magos venidos de afuera hacia adentro vienen. Lo que la periferia, lo que nos habla mucho el Papa Francisco, ir a la periferia para el anuncio, empezar desde afuera, desde los límites de la periferia. Por eso, esos pastores estaban en medio de la noche, en medio de sus problemas y sus dificultades, su sacrificio, y dice que el Evangelio de San Lucas, que de pronto toda esa escena se iluminó y apareció un ángel. Ante el asombro y el asusto, el susto de los pastores, lo primero que hace el ángel es tranquilizarlos. No tengan miedo. ¿Por qué decir no tengan miedo? Porque les traemos una buena noticia, no una mala noticia. No les traemos una mala noticia, no les va a pasar nada, no somos vandálicos, sino les traemos una buena noticia. Pero les dice, no solo buena, sino les traemos una gran alegría, una buena noticia que va a producir una gran alegría en ustedes. ¿Qué pasó? Los pastores, asombrados, miraban esa manifestación, esa epifanía del ángel, y decía, hoy les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Salvador, el Mesías y el Señor, miren. Les dice, y ahí estaban, los pastores quedaron absortos, mirando el ángel. Y el ángel les da una señal para reconocer al niño. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué hicieron los pastores? Renglones más abajo, ¿no? Dice San Lucas que los pastores fueron corriendo a donde había dicho el ángel, ¿no? Y encontraron tal cual a María, José y al niño, y dice que los pastores se alegraron enormemente. Algo los invadió a ellos, algo de la alegría. Y vieron ustedes que cuando nace un niño, porque Navidad se trata de un nacimiento, se trata de un niño que produce alegría, gozo y entusiasmo, ¿no? Llevan regalos. Por eso los pastores les llevaron sus regalos. Les llevaron sus ovejitas, lo que tenían en la mano. Nosotros pongámosle al Señor en el pesebre nuestros regalos. Él quiere nuestra vida, nuestra disponibilidad, nuestro deseo de hacer el bien. El Señor quiere que trabajemos por un reino nuevo, diferente, una ciudad, un pueblo nuevo. El Señor quiere que nosotros le regalemos a Él todas nuestras potencialidades, que le regalemos al Señor toda nuestra historia y nuestra vida, ¿no? Este fin de semana vamos a tener las misas de fin de año. El próximo domingo, 31 de diciembre, último día del año, misa de acción de gracias. Yo los invito a todos a la parroquia San Pablo el domingo. A las nueve de la mañana, misa en la capilla de Luján. Después, diez y media y veinte en la parroquia San Pablo, para dar gracias a Dios por este año que hemos vivido y pedirle por el que va a entrar, por el que vendrá. Y el lunes primero de enero, solamente tendremos misa a las diez treinta y a las veinte en San Pablo. Los espero para celebrar y dar gracias a Dios por este acontecimiento. Muchas gracias. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere.